atacan a william por algo que dijo de catering y esto se ha hecho viral incluso page 6 ha sacado un artículo con relación a esto de lo que muchas personas no están de acuerdo a harry ha aparecido en una entrega de premios de la nfl y esto ha sido un revuelo y han ignorado a mega marco en una cosa muy especial en la que ella formaba parte antes y que ahora ya no formó más parte sobre esto entre otras cosas te voy a contar todo lo que ha estado pasando dentro del círculo real dentro del círculo real británico después del viaje de harry todo lo que ha estado aconteciendo porque acá ya sabes que desglosamos tuto bueno pues resulta que al príncipe william en un artículo publicado por page 6 ha dicho que william ha sido obviamente atacado en las redes sociales por personas que no estuvieron de acuerdo en que revelará la etnia de dónde vienen las personas que cuidaron a catering ya saben que el día de ayer les comenté que él había dicho que a catering la cuidaron dos enfermeras filipinas y eso para cualquier persona uno lo deja pasar dos enfermeras filipinas a no pues ellos hicieron un artículo diciendo que muchas personas en la internet habían hablado sobre esto cuando hice mis búsquedas en la internet no me encontré más que los comentarios que ellos pusieron en el artículo que eran como tres comentarios diciendo que no debieron haber hablado sobre eso que ahí se nota que o mis cove tenía razón con lo que dijo de catering y el rey carlos tercero con relación a lo que pasó con archi y me pareció absurdo puesto que no tiene nada que ver él estaba buscando conversación con una de las personas a las que él estaba con decorando con una medalla del envío y bueno pues él simplemente dijo pues mira si supieras que habían dos enfermeras filipinas hicieran de filipinas que puedo decir bueno habían dos enfermeras de colombia habían dos enfermeras de nigeria habían dos enfermeras de donde yo puedo decirlo eso no tiene nada que ver ahora si él hubiese dicho habían dos enfermeras de filipinas pero esas no me gustaron porque esas que se yo y aún así no estuviese faltando al asunto de la etnia eso no tiene absolutamente nada que ver buscan cualquier cosita para agarrarse de allí ya ven porque estas personas tienden a no comentar las cosas íntimas a no hacer ningún tipo de comentarios porque todo se malinterpreta es lo mismo que pasó por eso catherine quiso tener su vida privada en cuanto a la salud ya entendemos y ya entiende por qué esto pasó porque ella lo eligió porque de nada dice mira ya estaba en el london clinic y la están cuidando personas de aquí de aquí de acá los médicos son de aquí de aquí de acá hay por qué mencionan las etnias hay por qué lo dijeron hay pero omisco me tenía razón como quieren están especulando como quien he visto unos comentarios que mejor no comentó sobre eso pero bueno el caso es que fue un absurdo por lo cual muchas personas comentaron en el mismo artículo y comentaron en las redes sociales personas de filipinas diciendo yo soy enfermera de filipinas y para mí es un honor que él diga esto para mí es un honor que el príncipe william mencione estas personas porque si tienen ellos fama de ser buenos enfermeros y enfermeras no le veo ningún tipo de sentido ni nada raro en que él resalte que son de filipinas pero bueno dice de son la situación de harry y de william ha sido tan profunda que no se ve ningún tipo de reconciliación y que harry no puede pretender que haya una reconciliación después de todo lo que ha ocurrido dice que no se ha visto ningún tipo de arrepentimiento de parte de harry pues de todo lo que ha hecho a william a mí me sorprende mucho porque sé que hay muchos fans que se han añadido ahora al mundo de la realeza por los chismes de la misma cátedra y todo pero no son personas que tal vez han seguido a vida de estas personas y han leído y han visto vídeos y se han empapado de lo que pasa simplemente se repite una misma noticia y repiten 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 como papagayos pero lo que ha ocurrido es más profundo que eso aquí en este mismo canal nosotros estamos debatiendo el mismo libro de harry desde el enero del año pasado el 2 desde el 2023 hicimos reseña leímos partes capítulos frases de lo que decía el libro de harry y fue bastante fuerte así es que tal vez si estás viendo este vídeo no te has enterado de lo que realmente ha pasado y por qué vienen estas cosas te invito a que veas los vídeos antiguos de este canal vídeos que empezaron desde el 2023 enero donde todo lo del libro de harry está allí el documental que pasó en diciembre todo eso nosotros lo reseñamos y entiendo que muchas personas ignoren lo que está ocurriendo por eso es bueno que lean y vean lo que ha ocurrido para que puedan entender esto no se trata una riña entre fans de harry fans de william no es un asunto de la nfl no es un asunto de voleibol no es un asunto de los juegos panamericanos que cada quien va a un partido cada quien va a un equipo no es que esto es más profundo señoras y señores y sigo con lo que ha pasado con harry megan pero quiero resaltar eso porque veo que muchas personas no tienen ni idea de lo que ha ocurrido no son personas que ya tienen mucho tiempo siguiendo la realeza como muchos de ustedes que siguen la realeza de toda la vida y se saben todas las cosas que ha ocurrido esto va más allá señores y señoras esto va más allá un hermano que ha traicionado la confianza de su padre de sus hermanos ha traicionado la confianza del hermano del papá ha traicionado la confianza de amigos que luego han comentado que se sintieron mal por todo lo que hizo o sea no solamente es de william y que william no lo quiere ni que el rey ni que camille es la malvada de la película esto va más allá de los chistes que hacemos de las noticias y de los chismes que hay no esto va más profundo y solamente william su corazón le determinará si él va a perdonar o no a su hermano nosotros no lo sabemos ni somos quién para buscar esa parte otra cosa que ha pasado es que harry acabando de llegar a california se fue para las vegas a que a hacer la entrega de los premios de una caridad que tiene la nfl ya viene el super bowl el fin de semana y a mí no me pregunten detalles de la nfl pero sí sé que harry no tiene nada que ver con la nfl si cuando vi la noticia dije que bueno que harry por lo menos lo están buscando para hacer cosas trabajitos porque todos tenemos que hacer algo en la vida y justificar nuestros sueldos y el dinero si haces un trabajo recibes ese pago y perfecto pero últimamente lo único que vimos de harry megan es que están trabajando una sola hora y bueno ha habido un inconveniente el inconveniente que ha habido es que los fans de la nfl muchos de ellos están en contra de que harry haya entregado este premio un premio de honor a cameron un jugador de la nfl y esto porque bueno porque dicen ellos mismos ellos lo dicen no soy yo dicen que él no ha contribuido en nada a la nfl que él no tiene nada que ver con la nfl incluso han criticado bastante de esto realmente es repugnante y de todas las personas que podrían haber presentado este premio a la integridad eligen a una que no lo tiene la nfl ha abaratado el premio walter peyton que así se llama el premio esto no lo digo yo los las personas que han leído el artículo y que lo han puesto allí todos estos comentarios que han sido bastante negativos para harry muchos han dicho él no tiene nada que ver con nuestro país no tiene nada que ver con la nfl no ha hecho ningún aporte otros en los comentarios han dicho que cuando él va a abordar el tema de áfrica él va a abordar el tema de lo que está pasando con la caridad allá y los abusos que han pasado allí muchos están quedando esperando sobre esto y le criticaron muchísimo con relación a esto otros han criticado el hecho de que él no haya mencionado a su papá como hizo william que habló sobre las muestras de cariño que habló sobre los mensajes que gracias al público y todo esto y la gente se quedó esperando no sé si era prudente que él hablara sobre esto allí porque no era una caridad que tenía que ver directamente con él lo contrataron así es que en defensa de harry yo puedo decir bueno el problema es que él no tenía que hablar nada de su padre puede ser que cuando él esté en el asunto del vancouver su actividad que va él y megan a estar en estos días con el invictus games que van a estar supervisando ellos van a hacer un viaje para supervisar todos los juegos que van a hacer el año que viene y es la primera vez que lo van a hacer en invierno por eso ellos como que se están entrenando a los jugadores los participantes en el pleno frío para ver cómo funciona esto y ellos van a ir ellos hacen los anuncios ellos hacen las voces ellos hacen los vídeos ellos hacen todo en el invictus games muchas personas como dije están en desacuerdo porque dicen que esto es una gala para harry megan que ellos deberían de salirse de allí y poner a otras personas a cargo de los invictus games porque ya se ha convertido en la pasarela para que megan esté con joyas pantalones cortos calicitos y todo esto esto se ha comentado bastante que estaba pasando con mega marco lo que pasa es que ahora ha salido la edición de book de británica esta edición mega marco hizo un trabajo en el 2019 cuando pertenecía a una fundación en ese momento mega marco fue como editora con relación a mujeres que eran de impacto que han trabajado con el editor edward en info los dos trabajaron como editores esta fue una portada que se vio un vídeo que se vio en ese momento muy viral puesto que megan todavía estaba dentro de la familia real británica llamada forces for change hicieron otra portada edward y 40 mujeres poderosas a nivel del mundo que han tenido un impacto y dentro de estas mujeres está nada más y nada menos que su amiga oprah winfrey serena williams y amila ya mil la yo me cambio también su ex amiga victoria beckham jane fonda el isaeros que hemos más habían personas que ellas mismas no podían entender cómo pudieron mezclar a tantas celebridades y encontrar como el espacio para que todas estuvieran en esto se les hizo entrevistas estaba salma hayek con linda evangelista que hace dos años regresó a la palestra justamente hicimos un vídeo cuando ella empezó fue de los primeros vídeos que yo hice en este canal y linda evangelista que había sufrido una deformación y luego regresó a el modelaje a la vida parte marido puesto que el marido de salma hayek era el ex de linda la evangelista y ellas dicen que tienen una hermandad entonces estuvieron las dos en esta revista revista de impacto ver todas estas mujeres muchas que han sido amigas y que son amigas supuestamente de mega marco ley no ver a mega marco ha hecho que los fans se junten pero porque mega marco no está en esta revista como editora edward no la buscó al parecer edward que la defendió bastante en un momento se ha separado también de mega marco pero no se ha dicho no les puedo decir si le invitaron y ella no fue no no lo sabemos si le invitaron si no la invitaron los fans de megan se han quedado muy estupefactos con este hecho pensando diciendo bueno esto sale tal vez fue que ella no quiso participar ellos han tenido la esperanza de que esto sea así pero bueno no está allí al parecer el que tiene los trabajitos que se le están buscando ha sido solamente harry harry le ha comido los caramelos a su esposa amiga no se le ve ningún lado colaborando con ninguna marca colaborando con ninguna revista en ningún tipo de estas cosas que ella solía hacer antes cuando estaba en la familia real británica ya está como bloqueada de todos estos lugares y no se le encuentra a megan pero sí se ha dicho que posiblemente megan esté gritando que porque ella no participó en la edición de este honor de tener a todas estas mujeres juntas no hubiese sido muy bueno para ella estar en esta posición bueno ustedes qué piensan soy adriana hernández y esto es tal como es